no estaba la bandera, que si el plantón de la coordinadora o no permitió que finalmente se desplegaran, 95 mil en el Zócalo capitalino, Rubén. Aquí en la Ciudad de México y en otras 103 ciudades del país se realizaron estas marchas, que es el final de una ruta interesante, Morena trató de terminar con el INE, trató de terminar con la Suprema Corte, y los ciudadanos salieron a las calles, se levantaron, y han hecho varias marchas, y ahora estamos en ese momento en el que el ciudadano tiene que decidir cómo va a estar el voto, y eso es lo que hoy vimos, enormes cantidades de ciudadanos que apoyan a Xochitl Galvez, pues fueron a estas manifestaciones. Les llamó el presidente traidores a la patria. Yo creo que es muy severo lo que hizo el presidente, porque si nos ponemos esos adjetivos, pues a dónde vamos a dar, ¿no? Y además creo que polariza. El presidente desgraciadamente polariza todos los días, polariza siempre, y esto pues ha hecho que el país esté enfrentado uno con otros. El norte contra el sur, pueblos originarios contra mestizos, educación privada contra educación pública, en fin, todo se polariza acá. Y creo que hubo una provocación que no se vale. Las y los maestros tienen derecho a manifestarse, pero sabían que iban a estar ahí las gentes de la marea rosa, los partidos políticos, y reciben un aumento y ahí se queda. Y ayer estuvimos viendo cómo se chantajeó, se regateó la presencia de mexicanas y mexicanos en el Zócalo. Creo que esto de la bandera es lamentable, muy lamentable. ¿Por qué? Pues porque estamos en ese enfrentamiento. Cómo es lamentable cómo se echan culpas a unas y a otras. Hoy nosotros vimos una Xochitl espléndida con un gran discurso de unidad nacional. A ver, decía, decía, antes que partido, tengo patria, república y democracia. Inicialmente, esta marea rosa era para defender la democracia. ¿Dónde ven ustedes el riesgo? ¿En dónde peligra la democracia? ¿Cómo peligra la democracia? Si eventualmente gana... Pues sí, mire, usted vea las propuestas de la señora Sheinbaum de desmantelar el poder judicial. Vea usted la propuesta esta que resulta muy atractiva de quitar los predominominales. O sea, tú ves al presidente López Obrador no aceptando el triunfo de Xochitl Gálvez. Yo creo que corremos ese gran riesgo. Claudia Sheinbaum no aceptando el triunfo de... Corremos ese gran riesgo y hay muchas pruebas de eso. Y ustedes aceptarían el triunfo de Claudia Sheinbaum. Si es legal, claro que lo aceptamos. Lo hemos aceptado en otras ocasiones. Y más el PRI lo ha aceptado. Pero yo lo que te puedo decir es que la ruta en la cual nos llevan sí es para tratar de desmantelar las situaciones. Tiene tres enemigos la democracia mexicana. A ver, dímelo rápido. El crimen organizado. Ese es el primero. El segundo, la falta de neutralidad del gobierno federal. Y el tercero. Que se expresa en las mañaneras y en el uso de los programas sociales. Y el tercero, el uso faccioso de información. Ricardo Monreal, ¿son traidores a la patria los que fueron a la María Rosa? Mira, primero yo te diría una cosa. Muy grave la acusación contra la coordinadora. Yo no creo que la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esté en contra de que se exprese una corriente política. No lo creo. Y no creo que haya provocado o haya obstaculizado ningún tipo de marcha. No lo sé, digo, no lo creo. ¿Golpearon a la gente que fue? Porque ellos han sido en toda la historia vilipendiados, perseguidos, acusados. Y su lucha política no debemos despreciarla. Creo que es muy grave acusarlos desde este punto de vista. Segundo, el que el presidente no vaya a reconocer el triunfo de quien sea, me parece muy grave. El presidente es demócrata y el presidente va a reconocer a Claudia Chanban como presidenta. ¿Reconocería el triunfo de su chavos? Sí, claro, pero es imposible que 25 puntos de distancia se alcancen en 15 días. Hipotéticamente, en ninguna elección del mundo ha habido esa diferencia de acercarse una candidata en un segundo lugar lejano a la puntera, que es Claudia Chanban. Yo creo que Marco Cortés, a quien respeto, vio otro debate. Está incluso hasta exaltado, emocionado, excitado, porque dice que las encuestas ya en una semana darán su resultado en favor. No es cierto eso, están engañando a la gente. La única encuesta es la que tienen ellos pagada, porque las encuestas serias colocan 25 puntos de distancia de Claudia contra el segundo lugar. Y me parece, ahora que...